¿Qué es la unidad de los trabajadores? 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 independencia, y con este proyecto que nosotros encaramos, que es el revolucionario de izquierda del MST, partiendo del Frente de Izquierda Unida llevar a las pasos ahora en septiembre que se vota este proyecto con los mejores candidatos posibles ¿Cómo se hace? Porque a ver seguramente para ustedes como el MST, también para algún frente amplio de la provincia de Catamarca, o como para cualquier partido aparte que compiten estas elecciones, también tendrá que tener un plan para terminar con los partidos hegemónicos, porque por ahí con las propuestas no bastan, ¿cómo se hace para convencer a la sociedad de votar una alternativa diferente? Porque en los últimos años de política no salimos del radicalismo o del peronismo, ¿cómo se hace, Blanes? Se hace trabajando día a día en los barrios viendo las luchas, nosotros somos un partido bien luchador digamos, apoyamos toda la lucha obrera, de la causa social la causa popular y haciendo entender a la activista es que vamos a ir luchando en la calle permanentemente por lo obvio que es el trabajo o el salario la salud la educación si no tomamos rienda nosotros si no ocupamos los lugares que los malos están ocupando que serían la casta política que vos decís de la partidocracia familiar que hay en Catamarca que son todos familiares vinculados a los negocios empresarios entonces es necesario que los sectores populares y los luchadores honestos sean parte de un proyecto político para cambiar y un proyecto diferente digamos nosotros planteamos democratizar todo el sistema para que el pueblo sea partícipe y no sea objeto de campaña electoral no sea objeto de las políticas de ajuste no sea objeto del robo que hacen del Estado por ejemplo ayer estaba hablando con familiares de la tragedia de rodeo que nosotros apoyamos y fuimos el único partido que pidió juicio político a Grisuela Moral responsable político del semejante crimen que se generó por la corrupción es un crimen de la corrupción del Estado comprobado eso pero la cuestión es que ellos están pidiendo un juicio y Perón no se le va a dar porque la justicia está nombrada por los radicales y los peronistas entonces lo que nosotros planteamos sobre la justicia para que realmente exista justicia pase como pase en otros lados por ejemplo en Estados Unidos que es capitalista se votan los fiscales por voto popular entonces ¿por qué no en Argentina democratizarla la justicia con voto popular y juzgados para que realmente exista una democracia real concreta para los más necesitados? donde no se van a poder llevar a cabo campañas como siempre pasaban el abrazo con la gente en el recorrido presencial ¿cómo van a trabajar con esto? bueno nosotros renovando porque también estamos en el siglo XXI tenemos que renovar la campaña redes sociales participaciones pequeñas en lugares públicos abiertos con todos los protocolos obviamente y bueno cuidado porque también vimos que se agregan mesas para votar y escuelas se agregan entonces tenemos que ir con más protocolos pero además exigiendo la vacunación que se aplique lo más rápido posible y también los testeros porque el problema es que acá que vivimos en Catamarca que se dieron pocos testeros nosotros decimos que hay más de 100.000 contagiados por el cálculo de que el criterio que hace el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud dice bueno si vos sos contacto estrecho traeslo y nosotros tenemos casos en los barrios populares que hay familias que viven 10 en un solo hogar y que lo ayudan a 10 pero a uno lo han testeado entonces nosotros en base a ese criterio hacemos un caso de que acá hay más contagiados y que no hay una política sanitaria para saber dónde está el virus y así terminar con la pandemia porque lo que pasó en el mundo es en la Organización Mundial de la Salud lo dice testeo 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 vacunación vacunación para ir aliando la pandemia bueno no